buenos días ni amargaritas como estamos modo miren aquí vamos a parar vamos a vamos a hacer estiramiento así que primero enfoque me díganles que hoy es un día de ejercicio va a dormir y no 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 nos agarren ya les vamos a decir cuánto vamos a caminar bien solo así para abajo ok vamos a caminar ok cuando uno está gordito uno tiene que hacer este ejercicio porque no puede lastimarse uno a las rodillas mira espérate, espérate viene moto ay, siempre mi dedo ay, mi dedo siempre sale mi dedo y aquí se pone modo batalla chale, ya la cagué en aquellos tiempos le decían mal si, miren como va amaneciendo bueno, ya amaneció pero miren como se ve si, si, a las 5 a las 5 pero algo pasó y no dormimos que raro pero aquí vamos no nos íbamos a rendir la verdad que este es el proceso y si usted quiere hacer como running y tiene mucho peso y tiene un lugar pequeño solo haga así miren, miren miren solo así ve 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 así lo quiere hacer ve más que todo tocando las juntas de los pies haciendo como que sí pero no no no, porque no puedes por eso por eso mejor caminen ajá, todos mis llores así que ahorita nosotros mejor caminamos no, aquí andamos ve 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 vamos, miren que bello mi solecito así que vamos, así que esta es la travesilla, sigan y a Margarita ahí vamos, caminando avanzando así que y vamos miray hay unos que ya van corriendo, mira nosotros ya no vuelvan nosotros vamos caminando ahí viene más si es cierto quizás había carrera de running hoy así que un consejo es bueno hacer ejercicio en la mañana y en la noche a mediodía más que insolación le va a dar baja si, trato de que sean esas horas entre más temprano mejor porque ahorita yo ya estoy sin el sol y por eso nosotros queríamos salir más tarde te doy la pañoleta y recuerde en la época que estamos ahorita estamos en el espacio te doy la pañoleta para que te cubras si te quiero ver en la siguiente toma la van a ver con la pañoleta ahí va llegaron las fuerzas especiales llegaron con todo así que vamos caminando sobre este lado donde los carros están de frente para evitar un accidente así que ahí vamos señores mira lo bonito de aquí es que puedes ver tantas cositas bonitas si vas a estar mirando el panorama la venta de lugares que uno a veces no conoce y dice oh no sabía que ahí estaba pero mira así que sigan viendo sigan viéndonos señores aquí vamos caminando ya vamos por este lugar aquí ya se huele a las plantas pa si va que si ya sentiste mira te gusta ese tipo de caminata pases mira ella va más rápido que nosotros mira estamos juntos si ahí va mira el ritmo que ella mira la ceiba y vamos vamos avanzando vamos avanzando la verdad que poquito a poco ahí si vamos haciéndolo me dijeron si así que vamos viendo ahí poco a poco siento que lo que más costaría en estos casos es hacer el arranque ajá y después de eso pues hacerlo ya un hábito saludable que le puedes aconsejar a las personas nosotros estamos ahorita nosotros que estamos aquí por lo menos fines de semana bueno es sábado verdad porque hay un día de descanso pero por lo menos sábado si podemos digamos nosotros escoger la hora pero entre semana si nos va a tocar si nos va a tocar solo en la tarde si la fecha que hemos ido solo nos ha podido ir en la tarde todas las diferentes actividades que tenemos en la mañana pero ahí vamos ahí vamos vamos avanzando y y por eso les digo lo que cuesta es ese arranque porque ay dormir unos 15 minutos más después de una semana de trabajo pues no se debería de negar verdad pero también tenemos que poner en balanza nuestra salud que también es importante y ya con este arranque que estamos haciendo de sacrificio con con caminar también con la alimentación no es que nos vamos a aguantar hambre sino que vamos a a regular un poquito más lo que es esto comer mejor comer mejor así que seguimos con más señores vamos aquí seguimos Margarita mire este este sendero no explorado quiero explorar si de esos ese jabón si así que vamos ya casi llegamos al sauce la señora ahí viene mire llegó más rápido ahí abajo todos los días viene además no voy a parteo a las 5 y voy a caminar y ¿por qué hace ejercicio? ahora está listo mire mire que no lo oí ¿por qué? porque tener en las rodillas y es un ejercicio que no es porque uno de la tercera edad ¿verdad? ya uno necesita hacer ejercicio porque uno camina pero usted no ganó a nosotros ¿cuántos años tiene? 71 años señor de la misericordia wow pero la felicito vaya gracias aquí andamos nosotros también mire gracias hay que dejarse más ¿verdad? después ya no puede caminar uno sí tiene razón antes yo iba al linde ajá pero vea cuando uno deja de ir la pereza sí estoy empezando también estoy yendo a panteo todo eso qué bueno qué bueno me hace daño la gordura sí sí cuídese mucho gracias mira qué chivo sí mira motivación vaya vaya mira esto le gusta a la gente ve se vende ve vaya si ustedes andan queriendo buscar un terreno se vende área total 6500 baras cuadradas ahí está el número de teléfono señores si ustedes lo quieren comprar ahí está y les dejo este dato datoso qué lindo siga viendo la verdad que la señora nos nos motiva nos inscribió mira mira yo te invito estámonos aquí miren te voy a enseñar esto esto es una finca de muchos años mira hija pero veníte para acá aquí si se quieren tomar unas fotos vintage aquí ve mira este era un desagüe antiguo o sea como un canal de agua mira para tomarte fotos así que usted puede venir a calle que ando en antiguo Guatemala y aquí anda miren y vení a ver para mira uy quieta yo creo que todavía no funciona como con agua porque trae agua desde miren mira ah pues si todavía lo funcionan con agua mira y mira toda esta plantación aquí hay una parte que si aquí hay una parte que siembran zacate también siembran como se llama rábano mira 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 que bonito mira todo esto y esa agua me atrevería yo que están haciendo de ahí mira si así que les vamos a tomar una foto vaya mira yo me trae a la niña Margarita por acá va a salir allá al otro lado de la calle buena opción para no sé si regañen que tiene una bonito aquí ajá ojalá no mira ahí va el agua ve ajá la sombra los árboles si es bonito hacer senderismo si fíjate que entre la calle y una así yo prefiero aquí si verdad es más amigable con el medio ambiente no podemos comparar el caminar en la tierra el caminar en el asfalto si muy bonito señores aquí seguimos en la travesía así es como les digo haciendo ejercicio caminando lo importante es tener actividad física mira vaya aquí vení 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 por allá estaba mira este es el río que viene de de Apanteos este es este es sí sí este es río que viene de Apanteos pero mira si no hacemos bulla mira ahí no podemos entrar pero ahí acababa de meterse un como conejo mira mira está haciendo este es restaurante pero miren donde venimos a dar ponete ahí para la miniatura mía margarita y extender las manos extender las manos esperate esperate otra vez ok sigamos grabando aquí fue una tienda fíjate yo creo que es todavía bien bonito para mí se tomar fotos vintage mira va y ahí vamos a salir mira ya viste bonita la exploración otro punto de santana que ustedes no conocían nosotros no así que te gustó si no el clima bien diferente ya que estábamos en los hombres si así que seguimos con más Nápoles así que vamos a seguir la caminar ahorita va lo duro porque es tu vida vamos se puede muchachos dale uh subando lo echando ahí lo llevando aquí y vamos y margarita ahí vamos que negro me miro mira ya llegamos una de las cosas que tienen que tener muy en cuenta llegamos a otra locación cuánto va a completar cuatro kilómetros setenta y cuatro setenta y cuatro caminados esta mañana la camisa mojadísima señores bueno pero Margarita y José por caminos esta verdad por aquí caminamos si se siente por eso les recomendamos que no sea entre más temprano mucho nos encontramos unas personas muy lindas ahí también nos motiva si que eso por ser inquebrantado de voluntad de inquebrantado así que ya hicimos lo más importante que es arrancar ahora es mantenernos si miren lo que vamos a hacer que estamos haciendo ahorita es tratar de de que el cuerpo se enfríe un poco para meternos a nadar bueno el de él yo no voy a nadar yo si voy a nadar voy a nadar voy a seguir caminando aquí afuera ahí Margarita me va a grabar pero voy a nadar unos doscientos o trescientos metros tranquilos para relajación así que solo despacito pese a dormir a la cama aquí me siento como que hoy manatí aquí los besos jaja mirame los lentes acá está no te prometo pero voy a hacer el instinto vamos a ver si para tirar era buena espérate ahí quédate espérate voy a sacar la bolsita miren aquí anda una bolsita me la voy a quitar te la voy a tirar bien con mi mano no ya te hubieras quedado para ver si sí si no vamos si te va a caer dale ya ven ya puedo tirar bueno él ya no yo te la tiré bien bueno Margaría que hasta allá pero yo te la tiré bien vos puse el que no estiraste la mano vaya señores empieza el proceso ahorita trescientos metros ¿dónde inician? ahorita ¿y a dónde terminan? allá pero voy a comenzar de acá porque después voy a venir para acá no te creo voy vamos fíjense que la ventaja de este lugar es que es gratuito y muchas personas aprovechan a venir a ejercitarse así que si ustedes de Santa Ana pueden venir también acá a ejercitarse es gratuito y aquí usted viene a nadar que es un deporte muy completo y aquí va el muñeco haciendo y va iniciando los trescientos metros que dice que va a ser este día allá va miren vamos a grabar hasta que venga de nuevo voy a seguir yo con los pasos porque yo no voy a nadar ahora ahí va ahí va el muñeco a ver a ver cómo ando pa vamos a ver aquí va llegó llegó y vamos de regreso uy 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 va a chocar como les digo aquí vienen muchas personas a practicar y aquí va el muñeco mira ahí va hay algo que es de admirar es esa voluntad que vamos a tener que mantener durante todo este periodo y qué bonito es encontrarse personas que están en el mismo proceso y motivarnos unos con otros así que eso es lo más importante que se tome la decisión y se hagan cambios a tiempo ahorita siempre estamos a tiempo hoy usted está a tiempo así que iniciemos hagamos el esfuerzo que es por nuestra salud vamos paso a pasito sin correr así vamos así poco a poquito y vamos a ver cambios a veces los cambios los queremos ver en 24 horas pero no los cambios llevan su tiempo y llevan su proceso ya no estamos como estábamos ayer así que eso ya es un avance y eso es lo que nosotros tenemos que mentalizarnos que ya no estábamos como estábamos ayer y que así iremos mejorando día con día así que yo les invito a que hagan ese esfuerzo hay días en los que vamos a recaer hay días en los que se nos van a atravesar unas pupusas bien ricas ahí y vamos a caer en la tentación de comerlas pero lo importante es no bajar el ánimo y continuar y persistir e insistir y perseverar que eso se vuelva un hábito va a ser muy importante en nuestras vidas así que vamos no 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 desanimemos démole démole por favor me alegro tanto ver en Josué este proceso ustedes saben cuánto se le ha invitado a él que lo haga y me alegra que yo ahora puedo decir que lo estamos grabando porque ya no es el primer día que hizo y ahora pues lo acompañé yo y le dije vamos a grabar ya este proceso en el que va así que aquí vamos grabándole y apoyándole pues aquí estamos estamos grabando y yo caminando así que sigamos miren aquí va el muñeco así que díganle si ya hiciste una vuelta al día siguiente que le voy aumentando un poco y un poco más y mi admiración para todas las personas que que uno ve aquí están haciendo su máximo esfuerzo poniendo su empeño qué bonito es eso porque usted viene aquí a encontrarse personas que igual que nosotros estamos buscando el mismo objetivo mejorar nuestra salud mejorar nuestra calidad de vida y aquí va el muñeco yo le grabé todo para que no vean que les hizo tramo y vamos grabando los que somos de acá de Santa Ana sabrán cuánto mide esta piscina ya se imaginarán que ya la vean ya va a quedar ahí atorado por andar inventando así que vamos aquí miren ahí va y aquí voy yo caminando vamos caminando y al proceso de verdad miren allá ahí está ella también haciendo ejercicio y aquí varios muchos muchos están en el mismo proceso así que ánimos luchemos ahí en su casita también puede buscar videos para entrenar porque así estamos aquí también aunque solo aguantamos 30 segundos pero ahí vamos ahí vamos poco a poco ahí va a chocar ahí va a chocar ya ya paro vamos ahí va ahí sigue ahí va aquí ya llegó a la tercera ahí va llegando va llegando vamos a ver si no nos hace trampa ahí va ahí va ahí llegó ahí llegó ya sintió hoy ya sintió pero ya no está como estaba a las 6 de la mañana ya viene ya qué tal esto es como para cuando lleva un cartel así como vos lo lleva aquí lo lleva aquí un six pack no un six pack ahora está un six pack le dice no no lo puede no es fácil no es fácil pero la verdad es que está rico el agua se siente que está rico lo que no crean suda uno aquí es bastante completo este deporte bastante completo así que miren aquí está el muñeco haciendo la lucha diaria ya llevamos varios días y no están diciendo ay no se te nota no no se le nota porque este es un proceso poco a poquito a mí se me notó al año así que tranquilos así que tranquilos no se desanime oye no se desanime y vamos aquí poco a poco así que pásenla bonito bonito con caras de locos terminamos el video miren cada día que pasa no es fácil pero le digo hacerlo uno se siente mejor cada día así que los invito a todos ustedes y poco a poco van a ir viendo mi cambio porque es de una forma natural que lo estamos haciendo pero ahí vamos sí vamos ahí vamos avanzando recuerden que a veces uno dice no se te nota pero no no se nos va a notar tanto físicamente pero ya anímicamente se va a notar ya se notan los cambios pásenla bonito bonito